Y seguimos en el mundo empresarial, porque gracias a la inteligencia artificial ahora se podrá medir la productividad de los empleados. Este experimento se realizó en los Estados Unidos. La parte azul que ustedes están viendo en pantalla corresponde a la de los empleados que trabajan en una cafetería y el número de tazas, cafés, capuchinos, americanos que han servido en un lapso de tiempo. Lo que ustedes ven en las letras verdes son los clientes y el tiempo que han permanecido en este lugar. La inteligencia artificial permitirá determinar la productividad de estos empleados en lapsos de una hora. Es decir, cuántos cafés, cuántos postres están sirviendo en este determinado lapso de tiempo. Muchos han criticado la controvertida medida porque la llaman invasiva. Yo creo que muchas empresas están ya antojadas de este algoritmo de la inteligencia artificial o no, Juli Adri. Para medir la productividad es bueno. Ahí Olga iba súper mal. Olga llevaba tres tazas apenas. Viste a Olga ya atrás, parchada en el teléfono, tres tazas. Todo el mundo llevaba 20. Esa va de regaño. ¡Gracias!